Domingo de Salsa Exclusiva, Domingo, Quiñones. No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar, no voy a quedarme sin ti. Matizando la Salsa, DJ Vanegas, Exclusivo. ¡Qué rico! Música Deja pecar tu cuerpo sobre mi piel de ansiedad déjame llenarte de mi paz que mi gozo sea el tuyo quiero ser primero, solo y nada más deja que te haga mía, no te engañes por favor sé sincera y una vez tienes fuego en tu interior déjame ahogarlo siempre, exclusividad y juntos cruzar la frontera que la niña quede a paz desordenarte, quiero alborotar tu pelo ser tu pena desangrante y tu noche de desvelo desordenarte, hacerte tu ángel fiela malgastarte a mi manera no parar hasta que quieras déjame que pueda soy un simple hombre como cualquiera pero soy más feliz sobre la tierra porque cuento con la suerte y la dicha de tenerte porque tengo la fortuna de que tú me quieras que hermoso es amar, ser amado es como tener amor entre mis manos el que siento todo mediado porque todo lo he olvidado que tú has hecho de mí tu no me ha afortunado de que se amas este mundo sin ti no es igual y mi solo motivo de soñar y vivir de estrenarte conmigo hasta el fin no me da que te amar el líder eres tú nada más así yo sé como un niño que depende de ti me siento perdido si no estás junto a mí no me dejes de amar soy un simple hombre ni más ni menos pero tú mi amor me viste este guerrero y por ti que eres mi estrella yo me enfrento a lo que sea defendiendo nuestro amor y nuestros sueños no me dejes de amar este mundo sin ti no es igual y mi solo motivo de soñar y vivir de estrenarte conmigo hasta el fin no me dejes de amar el líder eres tú nada más así yo sé como un niño que depende de ti me siento perdido sin tocar tu camino no me dejes de amar si pudieras ver al menos como estoy sin ti si el dolor que estoy sintiendo se parará frente a ti entonces sí creerás que te fuiste y no te has ido porque siempre estás porque todo en mí se niega a no verte más porque tú no me enseñaste cómo hacer para olvidarte y yo sigo siendo tuyo porque así me acostumbraste enséñame a olvidar las cosas que viví contigo a seguir sin ti de nuevo mi camino a poder vivir sin verte sin amarte sin tenerte enséñame lo que nunca me enseñaste del olvido solo así por fin sabré que tú te has ido y podré vivir en paz conmigo si supieras cómo duele esta soledad que lastima estando solo tanta libertad si un amigo te contara que me vio llorar por ti tal vez así creerías que te fuiste y no te has ido porque siempre estás porque todo en mí se niega a no verte más porque tú no me enseñaste cómo hacer para olvidarte y yo sigo siendo tuyo porque así me acostumbraste enséñame a olvidar las cosas que viví contigo a seguir sin ti de nuevo mi camino a poder vivir sin verte sin amarte sin tenerte enséñame lo que nunca me enseñaste del olvido solo así por fin sabré que tú te has ido y podré vivir en paz tú cómo estás te llamaba para preguntarte cómo está tu vida y me acosté yo por mi parte caminando a solas y curando heridas día tras día creí olvidarte pero aparecías por cualquier esquina cómo estás y yo de rodillas esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía cómo estás cómo te vas sin mí has encontrado un nuevo amor aún me esperas yo como ves yo como ves desesperado cómo estás cómo te vas sin mí has encontrado un nuevo amor aún me esperas yo como ves desesperado es mentira que pude olvidarte por eso te llamo salsa exclusiva con DJ Vanegas